Esa moción fue aprobada con el voto favorable del presidente de FAPROAS, o sea, que él apoyó esa decisión en el Consejo. Pero parece que no tiene el suficiente liderazgo, porque tan pronto bajó a su reunión, que no fue asamblea, sino reunión del comité ejecutivo, parece que la mente caliente lo hicieron cambiar de opinión. El señor rector tiene una capacidad de mentir, o sea, parece un colderito cuando habla. Este es el escenario de negociación que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esto dentro del primer día de paro de docencias que promueve la Federación de Asociaciones de Profesores. Mateo Aquino Febrillet asegura que no hará una contrapropuesta a FAPROAS, porque según dice no puede aumentar más de un 10%. Tiene una huelga irracional e improcedente. Yo pienso que FAPROAS debe decidir su directiva, si renuncia o no a la seguridad social, porque no me puede pedir como rector que convierta en salario los fondos que vinieron y que también garantice su directiva. que han hecho el dinero que nosotros hemos pagado para esa seguridad social. Y además, la seguridad social no es como él lo pinta. O sea, los certificados financieros, que era lo que pedía la CISARIL, ya se ha cumplido. Faltaban 25 millones y están ahí. Con relación a la cuota que hay que dar mensual, son 50 millones y eso lo tiene la universidad y parte lo aportamos nosotros, los profesores o los empleados. Algunos empleados tildan a Peralta de charlatán y dicen además que ha asumido una actitud politiquera en detrimento de los estudiantes. Es una actitud incoherente, pero además de todo es una actitud que entiendo yo que le quiere hacer daño a la universidad. Y sabrá si él está ligado a sectores oscuros, que quisiera que esta universidad la privatice o que sea intervenida por el Estado y que sea abolida su autonomía. Y los estudiantes califican de injusto el paro, puesto que entienden que al final del conflicto, ellos y solo ellos serán los más afectados. Lo primero es que queremos decirle a FAPROAS que estamos rotundamente en desacuerdo con el paro de docencia, entendiendo que eso al único sector que le hace daño es al sector estudiantil. Porque nosotros entendemos que la vía para conseguir ese aumento no debe de ser el paro de docencia. Mientras tanto, las horas corren, los maestros firman y sucederá lo inesperado. Cobrarán su sueldo igualito como si lo hubieran trabajado. El conflicto se agudiza entre la rectoría y FAPROAS. Esta última dice que está dispuesta a extender el semestre una vez se solucione el impase, a fin de que los estudiantes recuperen las clases perdidas. Desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para Telenoticias, Patricia Pérez.